Son las primeras dos incorporaciones, nosotros hemos dicho que vamos a hacer una o dos más y cómo se llama eso, se mantiene, cómo se llama vigente y esperamos que en los próximos días, lo más cercano posible, podamos, como se llama, ya tener el plantel cerrado. A medida que se nos van destrabando o abriendo algunas puertas o cerrando otras puertas, estamos teniendo esa conversación fluida con el cuerpo técnico de cierta manera que podamos, como se llama, traer los refuerzos que realmente necesita la institución y sobre la posibilidad de un puntero, claro que sí. A ver, vamos por parte del tema de la organización de, como se llama, del partido del día viernes, un partido organizado por la ANFP y reglado por las normas vigentes que tenemos hoy día, tanto de Estadio Seguro, Intendencia, Carabineros y todos los organismos. Nosotros, el comportamiento de nuestra hinchada, nosotros de cierta manera nos hacemos responsables, pero hasta hay un grado de responsabilidad. Cuando se cruza esa línea de convivencia normal dentro de los seres humanos, entra la ley. Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros, los antecedentes que se nos pidan, nosotros los vamos a entregar. Con respecto al tema de la amenaza de muerte, la encuentro súper grave, amedrentadora y que, la verdad, las cosas que te hace pensar un montón de cosas que realmente valen la pena cuando entra este tipo de vocabulario y este tipo de manifestaciones. Me ha tocado difícil porque mi familia se ha visto resentido por esto y a mí me piden de que dé un paso al costado por este tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, no es fácil la situación. Yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que si uno da un paso al costado, estamos validando este tipo de presiones y yo creo que estas son excepciones y no es la generalidad de los colocolinos. Así como lo hizo el mago Valdivia, esperamos que también las nuevas incorporaciones tengan ese tipo de estándar. Y ese tipo de jugadores no es fácil de destrabar, por decir de alguna manera, Felipe, porque son muchas cosas. Gracias por ver el video.